Tu cara en el móvil fija en la pantalla En mi móvil aún quedan dos rayas Todo lo que amo se rompe o estalla Que bien te queda el culo dentro de esas mallas Reemplazo mi adicción con otra más Bota ese culo y suena bla bla Nunca lo hago bien con los demás Escapo pa'lante y le meto gas Si de temas quieren tirarme no hay problema Si lloraste por mí no merezco la pena Si hoy me muero dime llorarías por mí A estas alturas no hace falta mentir morena Voy a pudrirme de todas maneras Si pienso en ti solo pienso en las cosas buenas Haz caso a tus amigas y olvídame Entiérrame como un piti en la arena Es solo sexo explícale que no se pique No hay un pescado en este río que me salpique Lo tengo todo por el palique Estoy dentro del agujero golf y crique Y más solo cuanto más libre Pero que es una puta raya pa' un tigre Otro rapero en España llora este finde Porque no puedes ni seguirme Dejo que se duerma si se parece a ti En tres horas mi vuelo puta salte de aquí Desayunando sanas dentro de un duty free Follándome a la azafata a diez mil pies de madres Ya no hay na' que hacer puta no llores por mí Quieren mi cadáver pero el muerto está aquí Spanish JC escapando para adelante Mamá reza por mí Leyenda o nada más Un Lambo y le meto gas Diez mil libras todo en cash Una puta en el hotel y otra puta en el motel La vida son rangos, dime dónde estás En Nueva York escupiendo pena a los yankees Detrás del millón y de los diamantes Olvidaste las cosas más importantes Ojalá me recuerdes como era antes Déjame aliviar el peso y gastar el queso Te he comprado un par de cosas pa' que muevas todo eso Con ese booty te llegaba al hueso Tengo las cenas en el yate, todo el escaparate Mira el marcador puta no llevo ni un empate Mi cara en las Forbes, en los informes Negociando un kilo mientras leo los deportes Y en el club, mastico un bubalú En mi cuello colgado, la cadena y la cruz Difícil de imitar, hablo con actitud Y al final quieres follar sin apagar la luz Dejo que se duerma si se parece a ti En tres horas me vuelo, puta salte de aquí Desayunando sanas dentro de un duty free Follándome a la azafata a diez mil pies de Madrid Ya no hay na' que hacer puta, no llores por mí Quieren mi cadáver pero el muerto está aquí